Este día 27 de septiembre recordamos el nacimiento, la vida y la trayectoria de Francis Gregory Alan Morris, más conocido como Greg Morris. Nació el 27 de septiembre de 1933, falleció el 27 de agosto de 1996. Greg Morris fue un actor estadounidense, fue mejor conocido por interpretar a Barney Collier en Misión Imposible y al teniente David Nelson en Vega. Nacido en Cleveland, Ohio, del trompetista de jazz Francis Williams, Morris sirvió en el ejército de los Estados Unidos durante la Guerra de Corea. Mientras estaba en la Universidad de Iowa en el G.I. Bill, Morris participó activamente en el teatro universitario y presentó el programa de radio de Jazz de la Tarde, Tea Time, en estación de la Universidad de Iowa. Co-produjo conciertos en la universidad con un amigo estudiante. Morris comenzó su carrera como actor de televisión en la década de 1960, haciendo apariciones especiales en numerosos programas de televisión como The Twilight Zone, Brandon y Ben Casey. En el año de 1966, Morris fue elegido para su papel más reconocible como el experto en electrónica del equipo de Barney Collier en la serie de televisión Misión Imposible. Morris, Peter Lupus y Buck Johnson fueron los únicos actores que permanecieron en Misión Imposible durante toda su carrera. Después de Iowa, el primer papel teatral profesional de Craig fue en la muerte de Bessie Smith. Uno de sus primeros papeles en televisión fue en un cameo de Tim Van Dijk Show, en el episodio Ese es mi hijo, donde Rob se convence de que se ha llevado a casa al bebé equivocado del hospital. La revelación del personaje de Morris como el padre del otro niño provocó una risa récord en la audiencia del estudio. En la temporada de 1963 a 1964 apareció en el drama de la ABC sobre la vida universitaria Channing, protagonizado por Janssen Evers y Henry Jones. Francis Gregory Alan Morris murió el 27 de agosto de 1996 de cáncer de pulmón y un tumor cerebral en Las Vegas, Nevada a la edad de 62 años. Esto fue Parte de la Vida y la Historia de Craig Morris, recordando este día 27 de septiembre, la fecha de su nacimiento.